La remolina, llevo tabaco y se va a vender ¡Qué tijereta! ¡Listo! Y digo, no importa la hora que sea ¡Bienvenidos al Motherfucker! ¡Ale, perro! ¡Vamos! ¡Están apurados los pibes! Están impacientes Están deliciosos, ¿no? ¿Qué se piensa, papá? ¿Que dejamos todo así? No, papá, esto... Los miramos los que nos dicen Pero bueno, nada, tranqui Estamos esperando que todos se puedan conectar No vayan a tiempo y todo Por favor, chau ¿Qué onda, papá? ¿Qué tal tu fin de... Bien, excelente Jalabalusa el domingo Estuve ahí de jurado con CNO y con Teca Boludo, con Ticrans ¡Qué honor! ¡Qué honor que han tenido el Teca y el Chino, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo me siguen invitando, culiás? No se lo encuentran todavía ¿Cómo, no, no? Con olor a pucho Pero él no, él es pelado Él es pelado Lampiño Sí, señor De todo lado Yo hasta donde vi De todo... ¡Dale! ¡Dale! Hoy... ¡Lepora! ¡Ay, baby! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Sabés cómo fue? Yo les voy a contar una historia personal Muy breve Breve Tranqui No, ey Eh... Pará, eh Pará, ¿quién es? Si no es... Hola, amigo ¿Estás viendo tu video? ¡No, no, no, no! ¡Ni que... Solamente a mamá se la atiende Nada más Perdón, eh Hoy estoy... Yo soy el más joven de este lugar Y hoy estoy carriando a estas dos personas ancianas Gagás Completamente meadas Con a Uriola en el pantalón ¡Qué mal que estamos! Por favor, dale No se puede poner en primer plano Pero qué mal que estamos Que el más joven sea Marquito, boludo No, estamos viejos, viejos Estamos destruidos El más joven y el más sano, boludo El más... Te lo tiran al pendejo ahí, boludo Vos le... La familia loco Enseñenle modal a los pendejos, boludo ¿Bien? Y una... No, no, ya está ¿Cortamos? ¿Cortamos? Ya está, cortá No hay congratulations En... Y el ganador Y me faltó aclarar Que el que sea ganador Antes que termine el año Va... Para grabar Primero va a tener que agarrarse a piñas Con el de Mente Fuentes ¡Ah, por supuesto! Si le gana Graba Si no vuelve a grabar el de Mente Exactamente Eso no había ni que decir Sí, pues te defiendes Todas las potencias Lo han hecho Alemania Japón Inglaterra Estados Unidos No, amigo Estamos re cremados Estamos muy bien No, no, pero si... ¡Eh! No de invitado Pará Fue co-conductor Dejame... ¡Ey! ¡Dale! ¡Fue co-conductor! ¿Y qué piensa la gente, boludo? ¡Dale! ¡Ey! ¡Chobá! Encima no vimos No vimos un filo negro, ¿eh? Del dueño ahí No te calenté, loco La próxima vamos con... Con... Con Lestro Y te llevan unos sándwiches De salame Ustedes me quisieron dejar expuestos a mí Ustedes me quisieron dejar expuestos a mí Acá delante de los deales parroquianos ¿Y saben por qué no los invitaron estos dos? Porque se comieron todos los sanguichos Muchachitos, muchachos ¡Todo! No dejaron un sanguchito para los demás Por favor Escuchame Y no le da la cara al otro, boludo No, no, esto para explicarlo bien, boludo No le da la cara al hijo Para Fáculos y... Y todo el equipo Y todo el equipo Y todo el equipo Había dos docenas de sándwiches Llegamos bastante temprano nosotros Nos estuvieron esperando Una docena nos comimos Pero lo que no sabíamos Que después venían 3, 4 programas más Claro, bueno Nos hubieran dicho Che, esto lo tienen que estirar toda la noche No sabíamos Con Timos teníamos hambre Teníamos hambre Nos invitaron En un horario que ya Medio que pica el bagre Sí, sí, boludo Perdón, muchachos Finalizamos la encuesta Gana Milei por el 61% En China no hay comunismo ¿Eh? En China no hay comunismo Está comunismo en China Ey, acá no te vengas a hacer el picante No te vengas a hacer el picante Porque en representar Hip Hop Te tuvieron ahí, loco Te tuvieron ahí ¿Eh? Por unos pesos encima ¿Has hecho un piedra, papel o tijera? Ya, ya, ya Nos vemos No, no, no lo hacíamos más No, no No, no No, no Nos dejó esto el tipo Y bueno Yo creo que entre nosotros dos No vimos una, brud Y había No, ¿y sabés qué? Cuando empezamos dijimos Uno Todo entre tres A repartir Mirá Lo único que les voy a decir Es que Ustedes repártense eso naranja Yo tengo los verdes ¿Qué opinan de si se vienen o no stickers del tuburio ya, compa pero hacerlo a la manera antigua juntarnos ahí para hablar para charlar, sin cámara, sin transmisión sin nada juntarnos a charlar, tomar birra y hablar por piba todos sabemos que no es una mujer te aprendieron de acá y sobre todo el de acá este, este, ustedes aprendieron uno pone por si o por no, don Saturno nueve de oro ¿cuándo tuvimos una nueve de oro? no, papá nueve de oro de Recoleta para allá, no, es otra otra gente de Belgrano de Belgrano, gente otra gente, no, no, gente de Canning de esos lugares así bueno, y hay algunos están los protagonistas de la batalla que vamos a ver ¿qué más quieren, loco? ¿y sabés qué, Timardo? Hay un par de batalladores que no vamos a decir quiénes son porque están con con usuarios, con seudónimos no quieren poner el nombre real sí, son muchos pero hay, hay gente acá, eh muchas cuentas, muchas cuentas falsas de, de gente que, que batalla mirá, de los 384 por lo menos 10 sí, no, 10 hay, 10 con cuentas con cuentas fantasma mamita querida quieren que pisemos el palito con eso el verga larga y todo eso contenido, contenido de calidad como les da el tuburio como está acostumbrado a dar el tuburio como ustedes están acostumbrados a escuchar a ladar negro esto es otra cosa, papá esto no es canapé de polenta papá, esto es algo no es, no es mortadera lo que le trae el tuburio jamón y queso huevo duro ¿cómo? round 3 chupa pija de chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se acaban la niata contra el vidrio mira a ti Mardo en un es decir ahí viene Marquito de todas las cosas se vienen las barras de los pibes mirá estamos los tres qué camisa perro mirá qué lindo listo en un momento nos tuvo así de las manos es como que quería no sé cantar corte iglesia viste todo de las manos porque nos agarró agárrense de las manos pará la puta que nos parió ¿qué carajo te pasa pelotudo? si querés si querés empezar el programa si no en este momento en vivo si estuviéramos todos juntos en Niceto esto sería un Niceto lleno señores como una cabeza de tacho mirá boludo mirá se ve ahí se ve el auricular no pará boludo me lo rompés váyanse no me acusé boludo me vino así te romqué el auricular no 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 mirá decile decile algo agarra la gorrita esa y toma la escena gracias gracias